¡Victoria en esta noche! ¡Jaleluya! ¡Qué pueblo victorioso! ¡Jaleluya! Ese es el pueblo de Dios que siempre está en victoria, aunque esté en guerra. Aunque esté en batalla, todavía levanta su mano para arriba. Aquí no hay de enbón ni de reggaetón, es que estamos en guerra por la santidad del Padre. Estamos en guerra por la santidad de Dios. ¡Levanta la mano para arriba y adore la gloria de Dios! ¡Jaleluya! Mi nombre, amén. Es Carlos. Me congregó en la iglesia, señaló su último tiempo, mi pastor Tony Esteves. Eso está ya en los mameyes. Andamos remanente. De allá yo fue levantado a su mano. Somos casados para la gloria del Padre. ¡Aleluya! ¡Santo sea el Señor! Que Dios bendiga el pastor Giovanni. ¡Que Dios bendiga el pastor Giovanni! ¡Que Dios bendiga su congregación! ¡Que Dios bendiga cada pastor! ¡Que Dios bendiga cada pastor! ¡Que Dios bendiga a los amigos! ¡Que Dios bendiga a los amigos! Ellos son muy importantes en los cultos de nosotros los pentecostales. ¡Aleluya! ¡Santo sea el Señor! ¡Que Dios bendiga a la pastora Ana Paula! ¡Que Dios bendiga a la pastora Ana Paula! ¡Que Dios bendiga a cada pastor que está aquí, amado! ¡Aleluya! ¡Que Dios bendiga a cada hombre y cada mujer de Dios que está aquí! ¡Y que Dios bendiga y que traigan bien los que vienen del camino! ¡Que si el diablo se pone en el menos, que es el mismo Dios que lo quita del medio! ¡Cuántos dicen gloria a Dios! ¡Y yo siento un pleito, Ana Paula, que está recio en esta noche! ¡Porque hay palabras de Dios que Dios traja! ¡Aquí hay gente que son sobrevivientes, ¿saben? ¡Que el diablo no los pudo matar en diciembre! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Gente que son! ¡Aleluya! ¡Prueba de todo! ¡Cuántos dicen aleluya! ¡Cuántos dicen aleluya! ¡Vamos a cantarle a Dios en este día! ¡Aleluya! ¡Alabanza al Todopoderoso! ¡Y a mí nadie me obligó! ¡Fui yo que decidí! ¡A mí nadie me obligó! ¡A mí nadie me obligó! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, a mí nadie me obligó! ¡Dígalo! ¡Ay, a mí nadie me obligó! ¡A mí nadie me obligó! ¡Aleluya! ¡A mí nadie me obligó! ¡A mí nadie me obligó! ¡Seguir a Jesús! ¡A mí nadie me obligó! ¡A mí nadie me obligó! ¡A mí nadie me obligó! ¡Aleluya! ¡A mí nadie me obligó! Levante esa mano para arriba A mí nadie me obligó A mí nadie me obligó Aleluya Ay, a mí nadie me obligó Oh, Gloria A mí nadie me obligó Ay, ay, ay A mí nadie me obligó Levante esa mano A mí nadie me obligó Ay, a mí nadie me obligó A seguir los mandamientos seguir los mandamientos ay 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 seguir la santidad ay 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 seguir a jesús gloria a mí nadie me obligó gloria a mí nadie me obligó aleluya a mí nadie me obligó a mí nadie me obligó aleluya a mí nadie me obligó aleluya a mí nadie me obligó a mí nadie me obligó fui yo que decidí a mí nadie me obligó fui yo que decidí a mí nadie me obligó fui yo que decidí a mí nadie me obligó fui yo que decidí que a mí nadie me obligó fui yo que decidí que a mí nadie me obligó fui yo Seguir la santidad Seguir la santidad Seguir a Jesús Seguir los mandamientos Seguir sus palabras Guardar sus palabras A mí nadie me obligó Fui yo que decidí que a mí nadie me obligó Fui yo que decidí que a mí nadie me obligó A mí no me obligaron a ser evangelist con él Fui el Padre, aleluya Una decisión entre yo y el Padre Y es por eso que estamos aquí en este día A mí nadie me obligó Fui yo que decidí que a mí nadie me obligó Fui yo que decidí que a mí nadie me obligó Fui yo que decidí que a mí nadie me obligó Fui yo que decidí que a mí nadie me obligó Fui yo que decidí que a mí nadie A mi nadie, a mi nadie, a mi nadie, a mi nadie, ay, me obligó, ay, fui yo que decidí, fui yo que decidí, fui yo que decidí, aleluya. Fui yo que decidí, Aleluya Fui yo que decidí, Aleluya Fui yo que decidí, Aleluya Yo siento como que la gloria, vamos Que la gloria, que la gloria, que la gloria ¡Ay, que es su gloria! ¡Ay, que es su gloria! Yo siento como que su gloria bajo ¡Yo siento como que estén en la gloria bajo! Que su gloria, que su gloria, que su gloria, que su gloria Que se abran los cielos que se abran ¡Ay, cuánta gente están aquí en Victoria! ¡Levánzame la mano los que están en Victoria en esta noche! ¡Han de estar la gente de guerra, han de estar las mujeres de guerra, las que van a pelear por esa zambina de Dios! ¡Levánzame para arriba! ¡Yo no sé si tú tienes el espada en la mano! ¡Pero el diablo todavía va a tener que reconocer que aquí guardamos las palabras del padre! ¡Que aquí no hay retroceso! ¡Que aquí no hay patrón! ¡Que aquí va el diablo! ¡Santo! ¡Y le apagas lo que tú quieras! ¡Toma! ¡Ataca lo que tú quieras! ¡Una paísa! ¡Una am直者 de la pasama! Estamos en guerra 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 ¿Cuánta gente está en guerra por la santidad de Dios? ¿Cuánto están en guerra en esta noche? ¿Cuánto están en guerra en esta noche? Que el diablo diga lo que quiera, lo que quiera decir Nosotros no vamos a cambiar nuestra doctrina Aquí morimos yo Aquí morimos yo Aquí morimos yo ¡Aquí morimos todos por la doctrina de Jehová! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí el diablo se va a meter! ¡Dequítatelo ahora! ¡Ataca por el agero! ¡Ataca por los aires! ¡Cientos ángeles de guerra que descendieron! ¡Si el diablo pensaba que venimos solos, no! ¡No, no, no! ¡Negativo! ¡No venimos solos! ¡Hace rato que él se adueñó del terreno! ¡No venimos con los mimos del año pasado! ¡Una y tal! ¡Una y tal! ¡Una y tal! ¡Y no! ¡Machón! ¡Una y tal! ¡Y no! ¡Anda está la gente que tiene el lenguaje de guerra! ¡Ataca! ¡Que los músicos se metían en guerra! ¡No era nosotros que queríamos guerra! ¡Fue que nos provocaron! ¡El ambiente nos puso violentos! ¡Una y la! ¡Machón! ¡Saca lo que tú tienes por dentro! ¡Para que veas que tú eres importante para Dios! ¡Chu! ¡Machón! ¡Me chamó! ¡Siento que me van a cambiar el lenguaje en esta noche! ¡Yo no sé, pero yo veo los cielos abiertos! ¡Como lo vio aquel hombre que la estaban apelando! ¡Machón! 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 ¡Abran paso! ¡Que ahora vienen lo mío! ¡Machón! ¡Machón! hay una conexión de la tierra al cielo, aquí hay gente que no se van igual, el diablo quería ponerte en disciplina, el diablo quería cerrarte la puerta, pero hace rato que Dios te dio la llave para que abra el candado, el diablo lo está atacando y lo quiere ver muerto, pero dile el gusto no te lo vamos a dar, y aquí para el cielo, diablo, aquí para el mandado, por esta doctrina del diablo. Si tú cantas bonito, si tú eres pastor, si tú eres evangelista, si tú eres misionera, y aquí para el cielo, 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 aquí para ¡Suscríbete al canal! 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 Nunca me dejarás, derramo mi perfume, aunque no te pueda ver. Tú me prometiste que nunca me dejarás, de ángeles, rodear este lugar. Veo ángeles, rodear este lugar y yo estoy rodeada, rodeada, rodeado de una gloria que no veo, no veo, no veo. Sin mirarte yo te siento, te siento, te siento y no puedo decir que no veo, no veo, no veo, no veo. Sin mirarte yo te siento, te siento, te siento y no puedo decir que no veo. Aleluya, mi alma te adora, Espíritu Santo, gloria al Señor, aleluya. Gloria a Jesús. Su manto cubre el templo, tu gloria aquí está. No me puedo resistir, ante tu majestad que va, tu manto cubre el templo, tu gloria aquí está. No me puedo resistir, ante tu majestad que va, tu manto cubre el templo, tu gloria aquí está. No me puedo resistir, ante tu majestad que va, tu manto cubre el templo, tu gloria aquí está. Y yo estoy rodeada, 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 rodeada de una gloria que no veo, no veo, no veo, no veo. No veo, 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 no veo ¡Onda y aló a mí, se llama cómica! ¡Yo estoy rodeada! 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 ¡Yo quiero que tú levantes tus manos en esta noche! ¡Levanta tus manos! ¡Que ahora mismo te van a cubrir una gloria, una parte de Dios! ¡Declaro salto sobre ti! ¡Angela es a tu favor! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Necesito el pueblo de Alambo en esta noche! más abajo de los demonios más abajo de los principados en el nombre de Jesús es la mejor de la sierra 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 si Dios está conmigo ¿quién contra mí? si Dios está conmigo ¿quién contra mí? aléjame yo me alcanza aleluya, aleluya, aleluya aleluya mandaron una legión de demonios en tu contra mandaron a los principados a hacer de caer pero en esta noche dile al diablo yo tengo mi amadora en esta noche dile al diablo yo vine preparado para acá y no me voy a cagar de brazo cruzado ¡Bacchá un set! no me voy a cagar de brazo cruzado yo tengo mi amadora yo tengo mi amadora yo me bussé me la vora me la vizzer me ha codo me ha codo me ha codo me dice me ha codo 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 ¡Oh, Señor! ¡Oh, José! ¡No hay más! ¡No hay ser! ¡Retroceda acá! ¡Retroceda acá! ¡Retroceda acá! ¡Retroceda acá! ¡Retroceda acá! ¡Retroceda acá! ¡El que tiene matralleta, quiere agarrar su matralleta! ¡Si traíte la puerta, entonces póntelo! ¡Retroceda acá! ¡W lessen práctica! ¡Retroceda acá! ¡No! 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 ¡Por! ¡Retro ended! ¡A mí el cebo! ¡Más, ay, amor! ¡No cansa! ¡Guado a ver como en mío crece! ¡Guado a ver como en mío crece! ¡Guida tu corazón! ¡Guida tu corazón! ¡Agarrete el culo y portelo en el pecho! ¡Agárrate el culo y portelo en el pecho! ¡Bueno! cobertura especial cobertura especial cobertura especial manda tu sangre de guerra aquí manda tu sangre de guerra aquí manda tu sangre de guerra aquí ese es el ciclo que pusieron desde temprano va para abajo en el nombre de Jesús se apaga la vela que encendieron en el nombre de Jesús abran tu boca que cuando traba tu boca le vas a poner el sal y va para abajo en el nombre de Jesús 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 en su nombre En el nombre de Jesús 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 ¿Quién será? ¿Quién será? Muchos son los llamados Poco los escogidos En espíritu y en verdad ¿Quién será? Muchos son los llamados Poco los escogidos En espíritu y en verdad Aleluya Aleluya Gloria al Señor Alabaza Aleluya Alabaza Perfumo el trono de Dios Perfumo el trono de Dios ¿Quién será? ¿Quién será? Muchos son los llamados Poco los escogidos En espíritu y en verdad En espíritu y en verdad Aleluya Unruya Eso Agustin Adorale Bien Buena Una Dios Un Un Trame Ya viene rey, ya viene rey Y cuando su gloria desciende a un lugar Y toda la tierra tiene que adorar Se sanan enfermos, resucitan los muertos con su poder Y cuando su gloria desciende a un lugar Toda la tierra tiene que adorar Se sanan enfermos, resucitan los muertos con su poder Y adórale, y adórale, ya viene rey Aleluya, con mi alma te adora señora Y adórale, y adórale, ya viene rey Adórale, y adórale, ya viene rey Ya viene rey, ya viene rey Ya viene rey, ya viene rey Ya viene rey, ya viene rey Viene nuestro rey, viene nuestro rey Viene nuestro rey Viene nuestro rey Él viene rey, ya viene rey Y ya 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 viene rey, ya viene rey que es la roca, una iglesia que no retrocede, a pesar de la guerra, sigue la piel, a pesar de los problemas, a pesar de la circunstancia, sigue la piel, no se rinde, no se cae, porque no está sobre la arena, está sobre la roca, y aunque vienes desvistadas, aunque vienes me ato, permanece, permanece, aleluya, mi alma tiene que adorarte, Señor, mi alma tiene que adorarte, Señor, mi alma tiene que adorarte, Dios mío, cuando su gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar, se sanan enfermos, resucitan los muertos con su poder, cuando su gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar, se sanan los muertos, resucitan los muertos con su poder, y cuando su gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar, se sanan los muertos, resucitan los muertos con su poder, y adorarte, ya viene tu rey, ya viene mi rey, aleluya, 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 y adorarte, aleluya, adorarte, ya viene tu rey, ya viene mi rey, él no está muerto, no, él está vivo, él no está muerto, no, él no está muerto, no, él no está muerto, no, él está vivo, él resucitó, el tercer día, oye iglesia, él no está muerto, no, él está vivo, él no está muerto, no, él no está vivo, tú y yo no sabemos que resucitó desde tu mar, tercer día, el tercer día, oye iglesia, él no está muerto, no, él está vivo, él no está muerto, no, él está vivo, la tumba está vacía, la tumba está vacía, la tumba está vacía, no está vacía, no, él no está vacía, él ya está vivo, él no está muerto, no, Él nos va a levantar, Él nos va a levantar, Él nos llevará a comer, aleluya, prontamente no iremos de esta tierra, aleluya. Adórale, adórale, ya vienes Rey, ya vienes Rey, adórale, adórale. Adórale, ya vienes Rey, ya vienes Rey, adórale, adórale. Adórale, ya vienes Rey, ya vienes Rey, adórale. Es mú, ah, 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 ah Jesús Aleluya ¿Cuánto le espera? Gloria al Señor ¿Cuánto le espera? Gloria a Jesús Aleluya, gloria a Dios Dios se muere y para cierre su misericordia Que no se se nos de alabanza Nuestra adoración, aleluya Porque nos salvo y debemos estar agradecidos Y lo que podemos darle Gloria al Señor, eso daremos Gloria a Jesús, aleluya Porque su muerte no fue mal Gloria a Dios, aleluya A su nombre, al nombre de Cristo A su nombre Dios es bueno Gloria a Jesús, hasta aquí la oportunidad Mi alma adora al Señor Siga adorando al Rey de Reyes Que no se se su alabanza en esta noche Que no se se su alabanza en esta noche Aleluya Poderoso el nombre del contero Que fue inmolado a su nombre Poderoso el nombre del Señor ¿Cuánto quieren que el Señor bendiga a esa adoradora? Que el Señor también bendiga al siervo Carlos El que tuvo la parte del devocional acá ¿Cuánto quieren que Dios lo bendiga? Suéltese, amén Amén, significa así sea ¿Cuánto quieren que Dios lo bendiga? Amén ¿Cuánto quieren que el Señor bendiga a Dajeri? El Señor la bendiga Amén ¿Cuánto quieren que el Señor bendiga a Melissa Martínez? Amén El Señor la bendiga Amén Poderoso el nombre del Señor Pues bien, seguimos Con esta parte, amén Gloria a Jesús Siga conectado con el Padre Que nadie le equipe su alabanza en esta noche Gloria a Jesús Aleluya Bendecimos cada pastor Cada ministro Cada misionero Cada miembro laico Los vecinos Los amigos En una manera especial Le bendecimos en esta noche Amén 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 Estoy en vivo Dios bendiga Gloria a Jesús Siga adorándole Adora al Rey de Reyes Señor de señores Aleluya Gloria a Jesús Aleluya Así es que en esta noche Vamos a estar dejando Nuestro amado pastor Tony Esteve Por aquí Amén Gloria a Jesús Para que Él esté clamando Haciendo un clamor Por los pastores Los ministros Gloria a Jesús Dejamos por aquí El siervo del Señor Amén Gloria a Jesús Mientras tanto Siga adorando al Rey de Reyes En esta noche Que Él se mueve en este lugar Yo no sé si usted siente la presencia de Dios Pero yo siento la presencia de Dios en esta noche De una manera especial Aleluya Aleluya ¿Cuánto dice Gloria a Dios? Levanta su manito y alabia el todo poderoso en esta noche Aleluya Dios es poderoso A su nombre sea toda la gloria Damos gracias a Dios por esta oportunidad Luego a nuestro hermano pastor Ana Paula Y nuestro hermano pastor Gloria a San Señor Aleluya a Giovanni Que nos ha tomado en cuenta ¿Cuánto dice Gloria a Dios? Mi nombre ya mencionado Estamos en la iglesia evangélica pentecostal Enseñales de los últimos tiempos Allí en los mameños Para servirle a cada uno de ustedes Vamos a levantar nuestra mano Todo el que estén a mano Levante su manito al cielo Vamos a orar Con los pastores y a mí Gloria a San Señor Aleluya Para que sea Dios Dándole fuerza día tras día ¿Cuánto dice Gloria? Levante su mano Vamos a escuchar a todo aquel que estén a vos acá Aleluya Todo el que estén a vos Denle volumen a su garganta Que hay un pueblo aquí Que vino a adorar al Todopoderoso Al que griste Gloria Vamos a orar Agárrese de alguien Que levante la mano agarrado ahí Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Alguien que diga Gloria a Dios ahí Levante su mano Todo el pastor que usted conozca hoy Menciónelo ahí Ahí, ahí, ahí Hay gente aquí que sabe clamar Abre la boca Oh, Gloria a Dios Hay gente Oh, my God Gloria a Dios Aleluya Aleluya Vamos, levante esa voz Dios de Dios Dios de Abraham Dios de Isaac No es un Dios de Dios No es un Dios de cerca solamente Si no está bien de lejos Amado mío Aumenta la fuerza de ellos Cámara del búfalo Dale la victoria Padre que está ahora En el nombre de Jesús Toda malicia Toda guerra Que se ha levantado En contra de ese ministerio Lo declaramos inesperante Oh, Gloria a Dios Padre en el nombre de Jesús Alguien que clame conmigo aquí Padre por el poder De la palabra Levanta, levanta Fortalece En el nombre de Jesús Aleluya Diga Gloria a Dios Diga Gloria a Dios Padre fortalece Aquellos pastores Que están encerrados En una montaña En sus hogares Señor en el nombre de Jesús Dios, Dios del cielo Eres quien da la fuerza Eres quien da la sabiduría Eres quien da el conocimiento Sentía absolutamente Nada podemos hacer En el nombre de Jesús Unifica los pastores Obra de una manera Sobrenatural Obra poderosamente En el nombre de Jesús Alguien cristiano Amén Dale ese aplauso Al todo poderoso Suelta ese aplauso A su nombre Gloria Al nombre de Cristo A su nombre Hasta aquí esta parte Nuestra hermana Pastor Ana Paula Un aplauso al todo poderoso Mientras ella va pasando Gloria a Dios Poderoso el nombre del Señor A su nombre 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 ¿Cuántos quieren que el Señor Bendiga a nuestro amado Pastor Tony Esteve? De verdad que el Señor Lo bendiga hermano Gloria a Jesús Aleluya Así amados También vamos a estar Tejando A nuestra adoradora Rideni amador En esta noche Amén Luego De De Rideni Va a estar pasando Gloria al Señor La guerrera Raiza Que está por ahí Para que esté Colectando Para que esté Cantando un coro En medio de ese coro Vamos a estar Colectando las ofrendas Amén Porque no hay coro De ofrendas ¿Verdad? Sino que mientras ella En la guerrera Canta el coro Se van a colectar Las ofrendas Poderoso el nombre De Jesús Aleluya Así es que Amado Le damos gracias Al Señor Me presento Formal Gloria a Jesús Porque voy a bajar ya Gloria al Señor Amén Su hermana y pastora Ana Paula Marte de Martínez Casada por la misericordia De Dios Amén Al frente del ministerio Barriendo los altares Bajo la cobertura Del Espíritu Santo Andamos La iglesia Por ahí Gloria a Jesús Yo puedo levantar su mano Por donde quiera que esté Gloria a Jesús Amén Poderoso el nombre del Señor También pertenecemos A la confraternidad De factores unidos En el Espíritu Gloria al Señor Dios bendiga a los factores De la confraternidad Que el Señor Nos ha mantenido unidos Hasta ahora Y hasta que Nos vayamos de aquí De esta tierra Amén Gloria al Señor Peleando guerra Y batalla Gloria a Jesús Amén Porque nadie Ni nadie es perfecto Sino que Uno sobrelleva La batalla del otro Amén Poderoso el nombre Del Señor Aleluya Dios bendiga a los pastores Unidos en el Espíritu Y todos los pastores Que están aquí En esta noche Dios les bendiga Amén Así es que Vamos a dejar En el orden Que fueron mencionados La persona que sigue Nuestra amada Ridenia Amador Luego nuestra hermana Raiza Luego que el coro De las ofrendas Se ha coletado Bien Nuestro pastor Va a estar pasando Va a estar pasando Con ustedes Aleluya Tengo un pastor Tengo un pastor Su nombre Bienvenido Martínez Nos congregamos En la iglesia Hebreo 13 8 Aleluya Estamos aquí Para honrar Y bendecir al Señor ¿Cuánto dicen Amén? ¿Cuánto dicen Amén? Mi alma Bendice al Todopoderoso ¿Cuánto vinieron A adorar al Señor En esta noche? Levanten su manito Al cielo Aleluya Si hay alguien Aquí Que no ha podido Decirle nada Al Señor En esta noche Este es el momento Aleluya Después de una adoración Aleluya Mi alma Bendice al Todopoderoso Aleluya Tú me dijiste Que si yo Quería trabajar Y mi respuesta Fue que sí Que estoy dispuesta A hacerlo contigo Una vez más Tú y yo Contra el mundo De la tiniebla Tú y yo Contra el diablo Le traigo este escenario Para que glorifiques A tu hijo Y tu hijo Te glorifique A ti A su nombre A su nombre Mi alma Bendice al Señor Alabanza al Señor Aleluya Gloria a Jesús Aleluya Gloria a Jesús Aleluya Bendito es el Señor Por siempre Aleluya Aleluya Ángeles del cielo Vengan a cantar Se escuchan sus voces en este lugar Aunque parezca locura Aunque sé que no es normal Por la fe sucederá Cosas invisibles que nadie ha tocado Sonidos del cielo que nadie ha escuchado Cosas que no son normales Cosas sobrenaturales Por la fe sucederá Y ángeles del cielo vengan a cantar Se escuchan sus voces en este lugar Aunque parezca locura Aunque yo sé que no es normal Con la fe sucederá Ven, abre nuestros ojos como Eliseo Muestranos del cielo Muestranos del cielo Muestranos de tu gloria Muestranos de tu gloria Trae aquí el cielo En los manos de tu gloria En los manos de tu gloria Trae aquí el cielo Y trae aquí el cielo En los manos de tu gloria 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 Y venganos de tu gloria Venganos de tu gloria Y traigo aquí el cielo Oh, traigo aquí el cielo Y venganos de tu gloria Cantáselo a Dios Traigo aquí el cielo Traigo aquí el cielo Traigo aquí el cielo Y trae aquí el cielo Y de la muerte ya no hay enfermedad Y es que el cielo aquí está Y ante su herida demonios caen Y de la muerte ya no hay enfermedad Y es que el cielo aquí está Y ante su gloria demonios caen Y de la muerte ya no hay enfermedad El cielo aquí está Y ante su gloria demonios caen Y de la muerte ya no hay enfermedad el cielo aquí está y es que antes su gloria ¡Demonios cae! ¡Demonios cae! ¿Alguien le puede decir en esta noche? ¿Alguien puede decirlo conmigo en esta noche? ¡Vamos arriba! ¡Demonios cae! ¡Demonios cae! ¡Ante su gloria! ¡Demonios cae! ¡Ante su gloria! 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 ¿Alguien le puede decir en esta noche? ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Demonios cae! ¡Vamos allá! ¡Demonios cae! ¡Vamos allá! a toda causa ante su gloria ante su gloria no hay enfermedad no hay enfermedad no hay enfermedad no hay enfermedad demonios caen demonios caen demonios caen ante su gloria ante su gloria ante su gloria ante su gloria oooo Trae aquí el cielo Trae aquí el cielo Ante su gloria demonios caen 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 Demonios caen